Que les moleste el brillo que yo cargo, me vale verga yo sigo brillando Jalando el mostán bien acelerado, no se preocupen que ando trabajando El chamaquito ya anda libre estado, prendas en hielo bien adiamantado Siempre anda recio, nunca anda calmado, y en un viajecito yo voy volando En Miami me miran enfiestado, con dos tres babies que traigo a mi lado La bolsa Gucci ya la estoy llenando, con unas pacas que hemos generado No se preocupe madre que le extraño, por donde yo ando hablando recordando Y ahorita ando jalando pestelado, y pa' que sepan andamos bateando Y por una cana el cano y ojones Ropa muy fina y mi cara es muy cara, por donde piso se quedan trabas Si he estado con la que me da la gana, ninguna me ha quitado las ganas Mejor les digo pa' que no les cuenten, soy el único que se queda al frente Las mujeres más bellas son mi fuerte, y una pa' cada uno o dos si hay suerte Nomás me paro y se van de volada, y ahora resulta que no saben nada Ya no se acuerdan que andaban a raya, y que por poquito me la mapaban Que les molesta el brillo que yo cargo, me vale verga yo sigo brillando Jalando el mus también acelerado, no se preocupen que ando trabajando Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te va a ir bien, pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va, pa' que yo vea Cómo te va de bien, pero te haces mal Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien, pero te haces mal Porque el amor no se compra con la Mientele a todos tus seguidores Dile Que los tiempos de ahora son mejores No creo Que cuando te llames me ignores Si después de mí ya no habrán más amores Tú y yo Fuimos uno Lásamos en ayuno antes del desayuno Fumábamos el agua y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganan ninguno Si me preguntas Nadie te me culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar, porfa, no me interrumpas Si te hice algo malo, entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúas bien en ese papel, baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con él Cómo te va a mentir La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Mamacita Bebé, yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Papi Juancho La verdad Yeah Desde que te fuiste en Barranquilla Estás nevando El arco iris no se da colores blanco y negro El amor y el caso Y se consigue en contrabando Desde que no estás aquí Acá me gustó de mí Quisiera Que el reloj pa' atrás se devolviera Detenerte pa' que no te fueras Y pediste que te quedes Que mi corazón te ofede Sé por mí toda la vida en ti irá Tenerte en la voz de ese pira Estás nevando hasta la primavera Y si supieras Que el calor te lo llevaste tú El reloj se frizó Las flores se marchitaron Te alejaste y yo sentí que la vida Me la quitaron Si rompí tu corazón Te juro que yo lo reparo Pero nunca seré el mismo Si de ti yo me separo Si supieras Que ya ni el viento sopla Yo sé que a todo cambio Con el tiempo uno se acopla En ti voy a estar pensando Si algún día estoy con otra Cada vez que te mencionas La mente se me alborota Las semanas son años Los meses parecen décadas Me paso preguntándome a mí mismo Que a dónde estará No llamo porque Si soy yo sé que no contestará Si tienes una mujer buena Cuídala y respétala Si no vas a perderla Como la perdí yo Te unen un millón Este hombre se humilló A sus pies simplemente Pa' pedirle perdón A frente en alto Tengo que aceptar Que fui el que perdió Pero quisiera Que el reloj pa' atrás Se devolviera Detenerte pa' que no te fuera Y pediste que te quedes Que mi corazón te hospede Sé por mí toda la vida en ti Irá De no estar lejos te servirá Estás nevando hasta la primavera Y si supiera El calor te la llevaste tú Como olvidar ese diciembre Cuando yo te regalé la IP A mi lo que eras A todas tú les decías que sí Escucho música con el carro vacío Que mierda saber que somos desconocidos Bebé Espero que te encuentres bien en donde estés Amor déjate ver para que me expliques Lo que pasó si cule vaina tuyos hicimos Volvamos pero a nadie le decimos Tras de ti, otra noche tras de ti Quiero cumplir todo lo que prometí Tú te fuiste pero los recuerdos no los deís Si nos vamos a capela En la cama yo te daba la pela Yo vi en valija y te llegaba con velas Por una chimba como tú yo me aguanto la espera Tienes el don de ser perfecta Cada vez que tú lo quieras Por ti voy a la guerra nena Si me lo pidieras Tu nombre suena más dulce que un concierto de opera Tú eres lo más lindo de esta atmósfera Y este poeta se quedó sin palabras pa' descifrarte Además de ser una mujer tú eres una obra de arte Aparte descubro algo nuevo cuando te repaso Tu cuerpo desnudo es una pintura de Picasso Eres el sur de Miami, la luna de Patis Si yo fuera un árbol tú serías mi raíz Si te vas déjame una psiquiatría Si te vas recordar que este dolor siempre me hizo feliz Respira Está nevando hasta la primavera Y si supieras que el calor te la llevaste tú Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero Pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que bien actúas No la compro Lo siento en esa moto Ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Y me tratas como una más de tus anjos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos los tengo rojos Te tanto lloré por ti Y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te quedo bien en ese hecho Te felicito que bien actúas Hablándote claro, no te necesito Perdiste a alguien autenticló Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes cómo no comíamos Como antes, tu espalda apoyándote del volante Te mando el tranquilizante No te bloquees las redes pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias, no quiero saber Como es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros, has hecho tan bien Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien en ese hecho Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien en ese hecho Te felicito que bien actúas Me he equivocado He perdonado He remediado mis errores Y borrado mi pasado Estoy cansado Ya he caminado Varios kilómetros por tenerte a mi lado Quéreme así como yo te quiero Si no estoy contigo Si no estoy contigo yo me muero Eres mi vida, eres mi lucero Eres mi todo y mi mundo entero Abrázame muy fuerte porque se nos va la vida Arráncame este maldito dolor y mis heridas Amargo mi licor, estoy perdido en la bebida Volví a salir el sol, miró la luz de la salida Volé y volé, viajé y viajé, lloré y lloré Caminé y caminé Caminé y caminé Y te busqué Por mar y tierra Pero por fin te encontré Llevaba tiempo solitario y me cansé De caminar sin rumbo ya no volveré Por el camino donde ya me tropecé Te cuidaré Pídeme lo que quieras yo te lo daré Amor de pedas juro que no fallaré En las buenas y malas contigo estaré Siente de segura que te protegeré Con cada esquina de mi barrio En un callejón solitario En casa estoy desesperado Ya busqué en el diccionario La palabra correcta para decir lo que he buscado Alguien así como tú exactamente aquí a mi lado Y si algún día necesitas mi presencia No dudes que mis brazos serán tu anestesia Es que tus besos fueron esa consecuencia Lo que me enamoró de ti fue tu inocencia Recorrí ciudades, las cantinas y los bares Viajé hasta la luna, viajé por todos lugares Crucé fronteras, mare por distintos mares Soy el astronauta que viaja entre tus lunares Volé y volé Viajé y viajé Lloré y lloré Caminé y caminé Caminé y caminé Y te busqué Por mar y tierra Pero por fin te encontré Llevaba tiempo solitario y me cansé De caminar sin rumbo ya no volveré Por el camino donde ya me tropecé Te cuidaré Pídeme lo que quieras yo te lo daré Amor de penas juro que no fallaré En las penas y malas contigo estaré Ya no quedó nada No sorprende No sorprende No sorprende Rompe nuestra calma No sorprende No sorprende Porque yo quiero que volvamos a intentarlo ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende? ¿Por qué no nos sorprende? ¿Y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de color desde el cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy rocé tu boca a ver Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño ¿Dónde está el amor? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de color desde el cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy rocé tu boca a ver Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño Cuando también esta vez voy a devolveré a pintar de azul... Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato subiera una foto los viernes y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle yo suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquito una más se te nota Le gustan los trillos cuando está en la nota Si el novio no sirve de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejaste asumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil escuchas R.B.D. Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te hecha si no se bebe Mami, tú eres élite No teme límite Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale, dale, escondite No teme, arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso jangueando A ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Ma' y nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiero chingar, pero no quiere na' fijo Ey, pero en confiesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Botella tras botella ando tomando Pa' olvidarme de ella Olvidarme de ella De ella, de ella No más hablo En todas mis pedas En todas mis pedas A mis compás bien hartos traigo ya Me dicen Me dicen, güey, ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo bebo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte Yo te miro por todas partes Pero ya no nos vemos Puede que lo olvidemos Dos tragos y vuelvo a pensarte Me aferro, no quiero olvidarte Sentimientos ajenos Los celos no son buenos Y si me llamas contesto Aunque nunca va a pasar eso Ya mejor ni te molesto Porque sé que vuelvo a joderlo Y ahora te ando tomando de vida Me siento triste ya va a amanecer A veces borracho las penas se olvidan Pero nunca te dejé de querer Fui mal partido querida Todas mis pedas marcándote al cel Le puse sal a la herida Como quisiera volver al ayer Sentimental yo me pongo Siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Botella tras botella Voy a tomarme Pa' acordarme de ella Pa' acordarme de ella De ella, de ella Estoy hablando Como siempre en mis pedas Como siempre en mis pedas A mis compás bien hartos traigo ya Me dicen güey ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo debo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte yo Estaba pensando en llamarte yo Pero ya no nos vemos Pero ya no nos vemos Sentimental yo me pongo Siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Y si amas a alguien No la dejes ir Para que no tengas que dedicarle una canción como esta Paz Con un vasito en la mano Y el cuerpo siento cansado Fumando voy relajado Y la fiesta no va a parar Sofre en la roqueta Y la flija no se me agüita Las onzas se las cien Vete pura mota que es medicinal No se me agüite Mejor pégase un baile con la niña de allá Con cupcake nos vamos El cuerpo siento elevado Las morras aquí a mi lado Y puras niñas Yo soy su papá Cupcake en las pipas La gente viene y se atieza Los Versace emprendí Viste varias claves que mal de arreglar En el cuello tengo todo el brillo que yo quiero Y no me digan que no puedo Porque saben que las puedo Y varios diamonds en el pecho Son los que los de este viejo Con la mirada hacia el cielo Y los pies puestos en el suelo Poros corridos tumbados viejones Sea Con el halo por un lado Tomando un jarabe extraño Y nunca jamás le había dado Y ahora no quiero bajar Indica, me indica Todos mis planes Me activa la mente Siempre en mi línea Hay una línea Que es pa' despertar No se me agüite Mejor pegue Si un baile con la niña de allá En el cuello Tengo todo el brillo Que yo quiero Y no me digan Que no puedo Porque saben que las puedo Y varios diamonds en el pecho Son los que los de este viejo Con la mirada hacia el cielo Y los pies puestos en el suelo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Quise ver mi piel llenarla de tatuajes Pa' cubrir los besos que dejaste Puedo ocultar la historia que vivimos pero no puedo Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras vete si te quieres ir no era lo que quería Huele más a ver que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Yo no me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Dicen que el tiempo va a curarlo todo Y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras vete si te quieres ir no era lo que quería Huele más a ver que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Que ya no somos ni seremos Gracias por ver el video.